Sin dudas, sin dudas. Bueno, para los que venimos del proceso anterior, de hace dos o tres temporadas, creo que este es un premio a todo el esfuerzo que hicimos. En un momento la pasamos mal, yo llegué justo en la situación donde Godoy Cruz estaba muy complicado, de hecho arrancamos el torneo último en el descenso, pero bueno, es un club que hace muchísimos años que se mantiene en primera, permanece en primera. Lógicamente ha tenido una recaída, un momento malo, pero supo recuperarse, supo salir y creo que, como lo dijimos recién, sin gastar plata que no tiene, dando en la tecla, en los refuerzos.